Muy buenas y bienvenidos al canal de la chetchera bastarda Y hoy vamos a echar unos... Siempre me sale de turnitos Vamos a jugar un rato al Crusader's Kings, ¿vale? Que está la cosa interesante Espero que os haya gustado el primer capítulo, la verdad es que ha molado mucho Esto lo estoy grabando tal cual he terminado el primero, ¿vale? Entonces la mayor parte de consejos que me lleguen me llegarán para el tercero Lo siento mucho, la cosa es así, ¿vale? Esto funciona como funciona Entonces ahora mismo acabamos de reconquistar a Aragón en una revuelta omeya ¿Vale? Lo cual nos va a... Ya nos ha facilitado mucho las cosas, la verdad La cuestión es que ahora mismo nuestra heredad está por las nubes Entonces hay que hacer unas cuantas gestiones, ¿vale? No pasa absolutamente nada, tengo algunas cosas en mente que hacer Y ya iremos viendo Entonces lo primero de todo que vamos a hacer es disolver el ejército Porque nos está costando una fortuna Y a nuestros vasallos no le está molando ni un perito Ahora, vamos a ver cómo organizamos esto Un poco Entonces, a la Mada de Aragón Tenemos esto, el Obispado de Piedra Que vamos a crear un nuevo vasallo directamente Vamos a crear aquí también Vasallo directamente Aquí, en Albarracín Vamos a crear vasallo Y esta villa, ¿vale? La villa de Teruel Se la vamos a dar a este señor ¿Cómo se llamaba? El hombre este... Riculfo Riculfo de Barcelona Se vamos a dar a Riculfo ¿Vale? Entonces vamos a buscar corte Vamos a darle a cualquiera porque si no se buguea Entonces, Riculfo Ahí está, este hombre Vamos a darte a ti la villa ¿Vale? Por tanto, ya eres mi vasallo Ok Vamos a darte la villa de Albarracín Eh... O villa de Aragón No me acuerdo ¿Qué villa era? Eh... Alhama Alhama de Aragón Vale, entonces Otro cartito lo han dado De villa de Aragón Exactamente Entonces, eso le convierte en nuestro vasallo ¿Vale? Ahora mismo Le quería dar al Albarracín ¿Por qué le he dado? ¿Le he dado esta? ¿Qué ha pasado? Le he dado algo Que no era ¿Qué te he dado? Entonces tú Alcalde Riculfo de Aragón Vale, de Zaragoza Perfecto Esto, ¿vale? Lo estoy haciendo Para que en el caso De que se rompa El pacto de una aversión Con este hombre Que será en un futuro Porque nuestra señora madre Tiene 40 años ¿Vale? Y... Dudo mucho Que... Que pueda dar muchos más Hijos a este hombre ¿Vale? Simplemente está casado Con mi madre Para no pegarnos Entre nosotros En cuanto ese pacto Se rompa Le podamos declarar la guerra Y tengamos también Para nosotros El lujo de Barcelona Lo cual nos va a venir Muy muy bien Nos va a venir Muy muy bien Porque es más terreno Al fin y al cabo Y que se ocupe él Será un vasallo poderoso En su momento Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Eh... Queremos más Porque podríamos incluso Eh... Llamar A este hombre Podríamos llamar A alguien de aquí Solicitantes Vale Reina de Mercia Y... Mezquino Reina de Mercia Solicitantes Vale Este hombre Tiene una reclamación fuerte Entonces Podríamos Darte Una villa ¿Por qué no te vienes a la corte Y te damos una villa? ¿Eh? Y eso Nos daría también La posibilidad De poder Pillar Eh... Mercia ¿Vale? De poder declarar la guerra A Mercia Sin ningún tipo de problema Ya que seríamos vasallos De ese hombre Y nos convertiríamos en En el vasallo O sea Nos convertiríamos en el Señor del Rey de Mercia Es un... Es algo extraño Pero bueno Así es como funciona Entonces Vamos a tratar de dárselo De darle villas Y de darle demás A la... A gente que nos convenga Entonces Eh... Lo suyo sería no crear Más vasallos Por ejemplo Teruel no vamos a crear vasallos Pero aquí sí ¿Vale? En Caspe Y... En Albarracín Esto no Todavía no Entonces Tenemos un poco De tama... De problemas De tamaño de heredad No pasa absolutamente nada Porque ahora mismo cogemos Eh... Centralización baja ¿Vale? Perfecto Eh... Bajará a 7 Y nos quedaríamos en 8 Entonces A lo mejor tendríamos que cambiar El foco De tal A negocios ¿Vale? Eso... Eso siempre mola Así que sí Yo creo que vamos a hacer eso Para intentar aumentar un poco más El tamaño de la heredad Dado que nos... Trataremos de fucusear un poco más La... La administración ¿Vale? Entonces La cosa va muy bien Va muy muy bien Ha sido un comienzo de la leche La verdad Entonces Aquí ya podemos levantar puertas Eh... Eso ya es... Un plus Entonces vamos a ver Eh... Mi hermana ¿Es mi hermana? Sí Es mi hermana Entonces Acaba el complot No seas tonto Porque si no Te encarcelo Tú puedes Eh... Tú estabas de reclamación Tú querías una reclamación Al ducado de Castilla Vale Entonces Solo puedo detener a estos hombres Lo que quiero intentar Es tratar de parar Los complots Que tenemos aquí Tú Acabar complot Dejar de apoyar Con plot Quizás Vale Si dice que no Ya nos da una Una posición Para arrestarle Entonces Dejar de apoyar Con plot No No quieres No O sea Negarse Enviar Eh... Que es un conde Bremondo de Astorga Vale Perfecto En el caso de que No quieran Vale De que no quieran Terminar con el complot Nos dan La posibilidad De poder arrestarles Entonces Si les arrestamos Les quitamos los títulos Y nos los quitamos de en medio Y al mismo tiempo Nos libramos de unas cuantas facciones Aquí Que nos están tocando un poco Los... Las... Las bolas ¿No? A ver Eh... Estamos amenazando Ahora mismo Entonces ¿Cuál es el nivel de amenaza? Ahora mismo Un 6% Tampoco es para tanto Con una amenaza Por encima de 5 Otros reinos pueden formar Pactos defensivos Para protegerse Vale Ahora mismo tampoco Tenemos pensado Atacar a nadie más Simplemente Vamos a tratar De seguir con El plan establecido Vamos a intentar Establecer un cofre de guerra No quiere ayudar A este hombre En... En sus guerras Porque parece que lo tiene Bastante controlado Nos puede acusar De rompealianzas Pero... La verdad es que... Me da igual Me da igual Ahora mismo Tenemos a Aragón Que es importante ¿Vale? Entonces Eh... Tenemos que esperar A que pase la ley Tenemos esto También Esta reclamación Vale Pues va bien La cosa Entonces Vamos a darle Entonces Eh... Seguiré apoyando El plan de tal Vale Perfecto Entonces ya Deberíamos poder encarcelarte En teoría Exactamente Porque no quieres Seguir con... O sea No quieres parar Con tu asqueroso complot La cuestión es Quiero hacerlo ahora Porque no sé Si estos hombres Están en guerra Ahora mismo Eh... Trega con Rey García ¿Podríamos incluso Firmar un pacto De una versión? No No porque te caemos Además te caemos Como el culo Bueno Desea el título De barranía De lo arre Bueno Que te subido Seguirá apoyando El plan de Gilona Vale Entonces Creo que vamos a Sobre todo A tratar de arrestar Este hombre Se ha revelado No pasa absolutamente nada Ahora Ahora nos ocupamos Tú Te voy a dar El título Hacendado De la Villa de Teruel Vale Entonces Eso nos asegura Que en un futuro Podamos Declarar A Mercia Vale Entonces 466 No es absolutamente nada Levantamos aquí las levas 2066 Y vamos a por A por ti De hecho No sé si dejar A este hombre Liderando tropas Ahora mismo Es un poco problema Entonces Ponte aquí Sí Dirige tú Y tú en este flanco No tenemos Más comandantes En condiciones ¿O qué? Mostra eso comandantes Vale comandantes Tú no eres malo Así que Venga Te asigno como Comandante Vamos a ver No Porque no me sale Bueno da igual Vamos Vamos a pegar A estos señores Vale Vamos a pegar A este hombre Vamos a Vale Los señores de Asturias Han aprobado la ley De baja centralización Así que perfecto Otra revuelta Podríamos declarar La guerra ahora mismo Perfectamente De hecho Incluso podría intentar Detener también A este otro donto A mi hermano Vale Y encima Estás detenido Así que perfecto Así Estás más guapo De hecho Lo que vamos a hacer aquí Es levantar las levas Y vamos a tirarle Vale Cosas están yendo muy bien Tíos Están yendo muy bien Entonces ¿Cómo de fuerte Es esta Es esta revuelta? Vamos a ver Cuánto Cuánto dura Tienes 3.000 tropas Se lo puedes poner Un poco complicado Sobre todo Teniendo en cuenta Que a este hombre Ya ha perdido bastantes Entonces Vamos a intentar Sufocar esta rebelión Cuanto antes mejor Para ver si podemos Llevarnos Algo más Tío A ver Facciones Tú A ti te podríamos incluso Dar un Conceder título honorífico Ya tienes un título honorífico Demón es una nueva mayor Te puedo dar un regalito Incluso Para no caerte tan mal Porque el momento En el que llega a 50 Vale De opinión 50 Ya Se olvida De facciones Así que nada Vamos muy bien Tíos Vamos muy muy bien Vamos muy muy bien Mándonos Probebillos Vamos a ver Si terminamos Con esta Revuelta Con tontes Vamos a levantar Aquí Levas también No quiero que me saquen Vale Perfecto Ganamos ahí El asedio De hecho Podríamos asaltar Directamente Para terminar Cuanto antes Estoy por hacerlo ¿Ves? Tenemos unas cuantas bajas Ahí pero no pasa nada Vamos a levantar Aquí Levas otra vez Vale Tú Ofrecer la paz Sí Y además Te puedo quitar Astorga Sin problema Vamos a disolver Esto Vamos a disolver Estas tropas Vamos a esperar Vale Entonces Voy a pensar un poco Qué es lo que voy a hacer Ahora Porque No sé qué hacer Contra estos señores Están perdiendo No Puntación de guerra Cero Podríamos declarar la guerra También Y tratar de hacerlo Sí, ¿por qué no? Total Guerra santa por Castilla Guerra santa por Toledo Hombre Por Toledo No estaría mal Además Toledo tiene Tiene una buena capital Sí, venga Vale Entonces vamos a llevar A este señor Vale A la guerra A ver si podemos Entonces Vamos a volver a levantar Todas las levas Madre mía Dios Esto está saliendo Del carajo A ver He llegado a mis oídos Que mi canciller Venga Pues vale Pues perfecto Una lástima que no te hayan detenido Pero bueno Vale Este hombre se une a la guerra Entonces Vamos a ponerte aquí Hay que tener un poco de cuidado Porque la cosa se puede poner un poco chunga Vamos a esperar a que Todas nuestras Eh Ahí estamos Entonces Vamos a atacar Directamente Creo que es por río La guerra Venga Vale Pues nuestro aliado Ha ganado Ha ganado una guerra Ya hemos atacado Entonces ¿Tú quieres alianza? Nope Vamos a perder A lo mejor perdemos Simplemente por haber atacado por río No exactamente Ha aumentado tu experiencia En temas de guerras Tal Perfecto 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 Entonces Es una pena que ahora estemos dirigiendo tropas Vale Porque eso significa que no estamos haciendo bebés Pero es lo que hay Bien Entonces les hemos dado un buen repaso Eh Si ya por algún caso Vale Perfecto Además está Pero ¿Cómo está embarazada? ¿Cómo puede estar embarazada si estamos dirigiendo tropas? No tiene sentido Venga Así digamos esto Vamos bastante bien En términos de De puntuación De guerra Vale Este sigue ahí con sus Con sus movidas Y tejemanejes Venga Estoy incluso por atacar Directamente Si vamos a atacar Vamos a atacar El rey Alfonso el casto fue herido En el favor de la batalla Bueno no pasa nada Mientras sea herido y no muerto Oh dios No No Dios No ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? Esto estaba yendo demasiado bien Para ser cierto Tío Esto estaba yendo demasiado bien Para ser cierto Vale Pues nada Has muerto con valor Tío que puta Joder Tendría que En realidad tendría que haber parado en su momento Tendría que haber parado en su momento Vale Ahora sí que tenemos que tener un poco de cuidado Con a quien metemos en el consejo y demás Entonces tú ¿A quién debes un favor? Debes un favor A este hombre A Roderico Entonces ¡Qué marrona! ¿Por qué se tenía que morir ahora? Joder ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno No pasa nada ¡Qué putada tíos! ¡Qué putada joder! ¡Qué putada! ¡Qué putada tíos! Lo único que no tenía que pasar Morirse ahora Pero bueno Bueno El Donza Tienes cuatro años Lo cual nos esperan Doce años de regencia Más o menos Hay que andarse con mucho cuidado Sobre todo Vamos a tratar de Decarle bien a nuestro maestro de espías Y demás Tú te podemos enviar un regalo De sesenta y tres Y mejora tu opinión De ti en dos ¡Ja, ja, ja! ¡Cojonudo! Ha sido nombrado mi regente ¿Vale? Confío en ti Más que en nadie ¡Qué putada tíos! ¡Qué putada joder! Ya decía yo que Que la cosa estaba yendo demasiado bien A ver ¿Tú qué quieres? Concertar responsables De Mi madre Con Este hombre Mmm No 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 Y de hecho ¿Qué pactos siguen en vigor? Ninguno Joder Qué putada tío Formar la alianza Sí Vale Vamos a firmar la alianza Con este hombre Porque ahora mismo Bueno de hecho No debería haberlo hecho No debería haberlo hecho Porque simplemente con el pacto de una agresión Me vale Me valía Vale Buah tío Qué putada Se ha muerto Ahora tienes un nuevo heredero Si tu personaje muere Jugarás como Tu hermano ¡Oh! Hemos tenido un hermano Es verdad Es verdad Vale Perfecto 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 Entonces por qué este hombre No es El Directamente El rey No lo entiendo No lo entiendo Bueno ¿Por qué no es él? ¿El heredero? Si es el El varón Bueno mira Da igual Ha nacido Sí Y el pobrecito Ha nacido huérfano Tío ¡Qué putada! Joder ¡Qué putada! Tenemos un Vale Se ha disuelto El pacto Defensivo Contra este hombre Estoy incluso Por asediar Directamente ¿Qué estamos asediendo Ahora mismo? ¿Lo podemos ver? ¿O no? Sufrimos bastantes bajas Incluso podríamos intentarlo Directamente Vale Pero en realidad Esto cae como Vale Podemos firmar la paz Vale Entonces Dios Esto se está complicando Muchísimo Vale Entonces Pillamos toledo también Joder Joder Dios Cómo se está complicando La cosa A ver Está yendo de puta madre ¿No? Pero Tenemos Muchos problemas Ahora mismo Tenemos muchos Muchos problemas Lo primero de todo Ahora que lo pienso Vamos a Focusear Aquí el foco de la corona Tú estás en deber Perfecto A ver Eres un bastardo enfermizo Lo cual no mola Hay alguien Tú eres vivo Podemos buscar un genio Genio No Muy mayores Vivo Tú Podemos casarnos contigo Matrilalmente Vale Y a ti Te podríamos restringir En matrimonio No podemos restringirte En matrimonio Me cago en la puta Vale Vamos a ver Lo primero de todo Es lo primero de todo Vamos a darles Aquí cositas Asignar vasallos Joder Ay Dios Que putada Dios Que putada Entonces Tenemos que pensar Más o menos Que vamos a hacer Con Con tanto terreno Que tenemos aquí La verdad Estoy incluso Por pausarlo Un momento Simplemente Para pensar Que es lo que voy a hacer Porque ahora mismo Tenemos Tenemos que liberarnos Tenemos muchísima hereda Lo que vamos a hacer Es darle A este Chavalín De hecho ¿Por qué no somos nosotros? Lo que no entiendo Es por qué no es él El Directamente El El heredero O sea El El rey ¿Sabes? No lo entiendo ¿Por qué ha nacido ella primero? Pero no tiene ningún sentido Porque aún así ¿Sabes? No lo entiendo No entiendo No entiendo Que marrona Dios Que putada Esto es mío 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 Tenemos Esto Lo que pasa es que está ocupado Y no lo podemos De hecho Es que incluso Mirad O sea Nos quedan otras Dos Posesiones más Que tener en cuenta Entonces La cuestión es ¿A quién coño se lo vamos a dar? ¿A quién confiamos? ¿En quién confiamos? Lo suficiente Como para dárselo Se lo podemos dar a mi hermano De hecho Si Por algún casual Eh Muriéramos O pasase cualquier Cualquier movida Eh Al menos este tío ya tiene tierras Y Y tiene buenos O sea es vivo Vale Entonces Contamos con eso Joder De hecho podemos casarte Oh sí Podemos casarte Con una niña que es un genio Pues venga Ala Eh Te puedo dar cuenca Te puedo dar cuenca Lo que pasa es que Perdería la posibilidad De educarte Pero te puedo dar cuenca Entonces Eso sería preocuparse De uno menos Vale Vale Qué putada Tíos Qué putada Es una putada En realidad Que haya pasado esto Que se haya muerto El padre Ahora mismo Qué mierda Pues sí Obviamente Se lo tendremos que dar A nuestro hermano Es el único En el que confío Lo suficiente Aunque tenga una opinión Súper negativa De mí Pero bueno Entonces O te puedo dar Calatayud Y te puedo dar Molina Que estos dos Tampoco es que sean La leche Sí Entonces Pero Molina Vamos a ver De Yure Esto es del Ducado de Toledo Ajá Te puedo dar Calatayud Y te puedo dar Al barracín Eso sí Pues eso es lo que voy a hacer Te voy a dar Calatayud Y te voy a dar Al barracín Sobre todo Para tenerte Más o menos Controlado En el mismo lado Entonces Otorgar título Hacendado Condado de Calatayud Sí Y además El consejo Le mola Otorgar título Hacendado Y no podemos Darte Más Ahora mismo ¿Por qué? ¿Lo está diciendo El consejo? Qué putada Putadón Vamos a tener que aguantar Durante muchísimo tiempo Con una heredad de la leche Vale, vale, vale Hemos avanzado un montón ¿Vale? Las cosas se están poniendo Un poco complicadas Pero por lo menos Más o menos Lo que es la línea Sucesoria Está más o menos Asegurada Este hombre está Entre rejas Tú eres un pringao Y si pudiera Te mataba Pero como no puedo Pues no puedo No puedo Joder Vamos a ver Vamos a echarle un ojo A los vasallos Entonces Vamos a ver En cuanto a opiniones El recurfo este Nos adora Por nuestro padre Tú lo mucho Tú eres un alcalde Y me das igual Tú me preocupas Un poco Tampoco es que seas demasiado listo Pero bueno También podemos intentar A pesar El consejo botano Consejo botano No va O sea Pasa a votar Que no Vamos a crear también Reino titular Es una mierda Titular reino de Aragón También es una mierda Vamos a crear El ducado de Aragón Ahora tampoco es que Nos beneficie En absoluto Porque lo único que va a hacer Es que nuestro hermano Nos odie A más no poder Una pena Es una pena Pero bueno ¿Con quién estamos prometidos nosotros? Con un genio O no Con un vivo Vale El tonza Confiamos en ti Tú de hecho No vas a ayudar tropas Y tú Si pudiera También te lo diría Pero no puedes Así que nada Nos está saliendo Bastante Tema O sea Tenemos bastantes Buenos atributos en marcial ¿Cuántos de unos? Cinco años Estoy atacado Estoy atacado Ahora mismo Vamos a ver Vamos a pensar Ahora mismo Vamos a tener que copar Con Con la heredad Durante bastante tiempo Y vamos a tener que Vamos a pillar Un detrimento De la leche Pero bueno Por lo menos Ya no tenemos ambición De De crear el cofe de guerra Así que ya podemos hacer Lo que nos dé la gana Más o menos Lo primero de todo Es el hospital Sí Luego lo siguiente Que me gustaría hacer Es el torreón Pero creo que voy a ahorrar Por lo menos Para tener la suficiente pasta Para por si pasa cualquier cosa Y ya iremos viendo Entonces Eh Casado Con Esta señora Vale Perfecto Ah Nunca se casará con esta señora Vale Bueno Pues nada Sobrina amada La pase contigo Solicitamos que no No haya tu obligación Venga Sí Yo me uno un montón Yo me uno a guerras A mí Me da igual Total Tampoco es que podamos hacer Mucha cosa Entonces podemos Así Ya no podemos Comprobar O sea Ya no podemos controlar Con quien Con quien te casas Pero bueno Eso de menos He decidí adaptar Tu sugestión De casarnos Con este hombre Que es vivo Vale Entonces Eso que nos llevamos Lo que necesitamos Ahora mismo Es Estabilité Por favor Estabilité Esto es mío Le podríamos incluso A este tío Dar la coruña Vale Y que se ocupe Él Pero Es que tampoco Tampoco quiero ir Dando tierras A diestro y siniestro Porque tampoco sé Que es lo que va a pasar Vale Entonces De hecho Tampoco creo Que el consejo Diga Que vaya a decir Sí o no No sé Vale El propio rey de Navarra Forma un pacto defensivo Vale Perfecto Yo a ti no te iba a tocar Básicamente porque No puedo Entonces vamos a tener Un problema de ingresos Vamos a tener Un problema de levas Bastante tocho Por lo menos por ahora Pero bueno Ya iremos solventándolo Poco a poco No sé que coño Vamos a hacer sinceramente Vale Se ha disuelto El pacto defensivo Entonces Facciones Tú A ti te caemos bien Incluso te podría mandar Un regalico 36 Y además Vale Perfecto Pues venga Te dejamos a ti Vale Y ya no nos preocupamos Ya no nos preocupamos De las facciones en absoluto Entonces Tu abuelo El rey Charles Vale Vale Entonces Aquitania ha heredado Todo esto Vale Bien saberlo Tiene 3000 y pico tropas Nosotros 3000 y pico tropas También Lo que pasa Es que la mayor parte De trimentos Que estamos teniendo Al refuerzo de leva Es por el tamaño De la heredad Entonces ¿Quieres? De Francia Oriental Y quieres casarla Con mi madre Es que me está educando Ella ahora mismo What? ¿Qué coño? Me está educando Ella ahora mismo Y no quiero No quiero Tenemos los atributos No Tenemos los atributos Mi madre Y no quiero Prescindir de ella Ahora mismo Entonces Eliminamos a estos Vikingos asquerosos No quiero Encima que me Que me estén sustituyendo Cada vez más y más dinero Vale Ha heredado la varonía De Viana De Castelo Tal Tú Ah Habría que tener También cuidado contigo No eres malo Te podríamos incluso Nombrar consejero ¿A quién tenemos De consejero? Hostia Chaval Debo un Favor Alcalde Tal Obispo Sunifredo Y tal Este a Duca Y Roderico De Castilla Así que se lo debe a él Este a Duca Y Roderico De Castilla Así que se lo debe a él Consejero Garci Vale Que se dejan favores Entre ellos Es una butada Pero como tampoco Pueden cambiar las leyes Mientras estén En una regencia Tampoco me preocupa Entonces Mientras no tengamos Un problema De facciones Y demás Estoy más o menos tranquilo Tenemos una heredad Bastante grande Pero bueno No pasa absolutamente nada A ver ¿Tú qué quieres? No te conozco No te casas con mi madre Vale Pad Blanca Entonces Podemos celebrar En una feria de verano La verdad es que no Prefiero ahorrar De hecho Aunque esto Nos daría prestigio Venga Sí, por qué no Mi médico de la corte Ha sugerido Que le compre Mejor instrumental Sí, por supuesto Un beneficio O sea que Tener un médico De la corte Pepino Merece la pena Me pregunto Cómo lo hace Su pelo Irsuto Y sus ojos tristes Hacían que el oso Diera lástima Pero tan pronto Como su domador Comenzó a tocar la flauta El oso empezó a bailar El oso bailarín Y su domador Viajaron de feria En feria Y este año Llegaron al festival Al festival Al festival de verano De Asturias de Oviedo Me pregunto Cómo lo hace Y se queda todo flipada La niña Entonces Me he hecho saber Qué tal Y además Gana más uno de aprendizaje Perfecto Entonces Te caemos un poco mal Y tú eres Mi capellán ¿Por qué no te doy Un título honorífico? Como por ejemplo No sé Limoseno Mayor ¿Vale? Y ya te dejo de Tenemos Esto negativo Vale Entonces Se termina el festival Tampoco es que sea Para tanto Simplemente generamos Un poco más de prestigio Y listo Vale Este hombre que siga Ahí con Con sus cosas De hecho Ahora que lo pienso Sí que podríamos Cambiar A este hombre Y darle A relaciones mejoradas Con todos En general Porque Me conviene Tener a mis vasallos Contentos Ahora mismo Sobre todo Después de que Nuestro padre Se muriera Por una herida De mierda Tío Joder Que eres un hábil Estratega Y eres vivo O sea Es que no entiendo Cómo podría morir Coño ¿Papá? Bueno En fin Torreón Vale Nos hemos quedado En la chusta Y eso que había dicho Que iba a ahorrar Pero no pasa nada No pasa nada De hecho ¿Cuánto estamos ganando Mensualmente? Seis Lo dicho El problema Es el tamaño De la herida Tu abuela Murió en estado Como en la cama Joder abuela Que no os vais a casar Con mi madre Yo no me voy a fiar De nadie Hasta que lo Hasta que no tal Se está haciendo tarde Pero perdí mi nuevo chaleco Cuando estaba jugando por ahí Si vuelvo sin él Todos pensarán que soy Un descuidado Tengo que ir a buscarlo Y gano 50% Gano el rasgo Concienciudo O gano uno Diplomacia Tal cual Y me puedo resfriar Concienciudo Que nos da Más una administración ¿Me la juego? Es que mi hermano Es mejor que yo En todos los sentidos No por nada Vale No por nada Simplemente porque Tiene el atributo de vivo Y ya tiene Todo esto Vale Entonces sí Me la voy a jugar Encontré mi chaleco Tal La próxima vez Venga perfecto Y además ni siquiera Enfermamos Entonces no es que me vaya A suicidar a propósito Ni nada por el estilo Pero A ver De hecho Vamos a ver Los comandantes Otra vez Te podemos nombrar El comandante Pero no me fío No me fío absolutamente Nada de ti Estoy por buscar Incluso Comandantes Porque bien es cierto Que este hombre Estaba organizando El ejército Sí ¿Verdad? Sí Pero No sé O sea No sé si quiero Dejárselo a su juicio Y a su entender A lo mejor A lo mejor Hay buenos Comandantes Por ahí sueltos Entonces Tú eres bueno Tienes 18 Tú lo que pasa Tú eres una mujer Entonces Por ahora no puedes Y creo que Tampoco puedes Dirigir tropas Tú eres No estás mal Así que venga Y además tienes 23 años Así que sí Vale Perfecto Este número Comandante Chachi A ver Hemos empezado Muy fuerte Yo De todas las veces Informes preocupantes Te han llegado Respecto al mariscal Condal delfonso Parece que has estado Utilizando a tus soldados Para estacionar a los campesinos Ha perdido el cargo O me ocuparé de esto Más tarde Y además Conseguimos Que O sea Pase lo que pase Vamos a conseguir Modificador de impuesto local En un menos 50 Lo cual es una putada Y un riesgo de rebelión En un 10 Mientras que con esto Por lo menos Ganamos Un poco de opinión Con este señor Así que venga Vamos a hacer la vista gorda Más o menos La reina madre Ha usado su influencia Para invertir Como tu regente Que el reino se verifique De su experiencia Y sabiduría Pero por qué Si este hombre También me gustaba Además tú No tienes nada Hostia Ay Hemos perdido Pero por qué Por qué No te necesito No te necesito Mamá Necesitaba Al otro señor Que era muchísimo mejor Me cago en la puta A ver ¿Qué quieres casarte con mi madre? Casi prefiero que te cases con mi madre Para que me dejes en paz ¿Vale? Para que mi madre Se vaya a tomar por culo Pero bueno Joder Dios ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Facciones peligrosas Este hombre Porque además Habrá perdido la regencia Y ahora estará capreado Era demasiado grande Menos 40 Bueno pues eso Échale la culpa a mi madre No es mía Joder tío Joder Además estás Tú estás encarcelado Y tú tienes 90 ¿What? ¿Vamos a encarcelar a alguien? Además ninguno del Del consejo la aprueba Estamos en problemas ¿Vale? Tenemos problemas Y tenemos problemas Bien gordos Porque Este hombre Tiene 2000 tropas Tal cual ¿Y qué es lo que quieres? Conden ver el mundo Para las tudurias Nadie te va a apoyar en eso Sinceramente Así que estás más o menos solo Esta Esta facción en realidad Preocupa que te cagas Y tenemos Muy pocas tropas Entonces Tenemos una alianza Con este señor Lo cual es bien Tenemos pacto De una versión Con este hombre Entonces Ahora mismo Tener Alianza Con él Casi nos viene bien Y todo Por si Se deciden Revelar nuestros súbditos Contra nosotros Que tiene toda la pinta Además es que no quiero dar Absolutamente nada de aquí A nadie Porque no me fío Es que no me fío un pelo Tío Molina Cuenca Cuenca ¿No te di al barracín? ¿Al final? Pues eso no puede ser Pensaba que te había dado al barracín Ah no No te lo había dado al final Porque había pasado una movida Eh ¿No puedo darte más? ¿Por qué no puedo darte más? No sé No lo entiendo Pero bueno Ni está ocupado Ni nada Ah Porque tenemos Toledo Ocupada ¿O qué? ¿O qué? No entiendo Ocupado por Sultán Muhammad Del Umayyad Sultanato ¿Esto cuándo se va a pirar? ¿Cuándo termina de guerra aquí? A ver si termina La puta rebelión ya Y te puedo dar Calatayud No Al-Barracín Perdón Vale Uff Movidation Chavales Y además Encima lo peor Es que no puedo encarcelar A ninguno de ellos ¿Sabes? Es que no los puedo encarcelar Guay Este tío ya tiene La La fuerza suficiente Como para poder Declarar una guerra No nos va Y además No vamos a poder Exactamente No vamos a poder Sí que podemos Llamar Al Señor este Al maestro de espías Y utilizar Estratagema Para hacer Que deje sus complots Lo que pasa Es que no sé Si merece la pena Sinceramente Estás aquí ya ¿Dónde estás? ¿Dónde? El Donza Sois un farsante Conde peregondo de Astorga Es el verdadero soberano de Asturias Como reconocemos otros nobles y yo Renunciar al título Habrá guerra No me chantajearéis Y además Y se revelan Vale Entonces Ahora sí que tenemos un problema Bastante gordo ¿Vale? Que De momento Vamos a llamarte A ti Ahora sí que tenemos un problema Bastante tocho Porque Estos señores ya han terminado ¿Vale? Su guerra Entonces Si quisieran Podrían declararnos la guerra Aquí No podrían declarar La guerra aquí Sin problema Sin ningún tipo de problema Entonces sí que necesitamos Ay Encima no tenemos Tropas apenas Tío A ver Hermanito No Tú no eres mi hermanito Tú eres mi hermanito Voy a darte ¿Por qué no puedo darte? Ahora ¿Ves por qué estamos en guerra? ¿O qué? La hostia Tenemos problemas Chavales Tenemos muchos problemas Ahora mismo ¿Y esto por qué está aquí? Esto es un puto lío Que te cagas Vale A ver Aquí no podemos armar Exactamente Vale Y vale Estoy muy tentado De dejarlo aquí Estoy muy tentado De dejarlo aquí No Tú eres nuestro comandante Entonces vamos a ver Si alguien querría Unirse a la corte Que sea así Medianamente pepino Vale Tú Esta señora Nos ha jodido A ver Estoy muy tentado De dejarlo ahora mismo Sinceramente Entonces vamos a Para empezar Vamos a armar Todas las levas Que es lo que tenemos que hacer No sé muy bien Si yo No sé muy bien Yo si nos apañaremos De momento No, no, no Vosotros no Vosotros aquí No sé muy bien Si nos apañaremos Tal cual como están las cosas De momento Sí que es verdad Que este hombre Tiene toda la pinta De que nos va a ayudar A sofocar la rebelión De hecho No sé si venir aquí Y ayudar aquí Yo creo que sí Vamos a avanzar Un poquito Vale Entonces a ti te vamos a nombrar Canciller Nombrar consejero Canciller Ah y nos falta el título De consejero también Vale Entonces Este acepta Vale Conde de Alfonso de Soria Vení a verte Y para decir que este tío En verdad Es un Buen comandante Pero yo tampoco lo veo De todas maneras Venga vale ¿Por qué no? Entonces Vamos a nombrar Consejero Necesito a alguien Que tenga muy buena administración Y ninguno de vosotros La tiene Entonces Tú me De hecho tú eres un buen Más o menos un buen general Tú eres algo raro Sinceramente Estoy por llamarte a ti Directamente Entonces Invitar a corte Yes Vale Jesús tío De hecho Ya no sirve para nada Así que Empieza a sembrar Disensión ahí Por si pasa cualquier cosa Este hombre Ya claro Obviamente La estrategia Tampoco sirve de nada Vale Al guarro niño El donza Que alá destruya tu casa Esta es una declaración Formal de guerra Entonces Estamos en guerra Por ¿Qué guerra es? Vale Aquí se están abriendo Un montón de frentes Ahora mismo Lo bueno es que Al ser una guerra santa Vale ¿Qué es lo que está en guerra? Esto Vale Entonces Tenemos que dividir Más o menos Nuestros ejércitos Tenemos que dejarlo Tenemos que dejar Un buen ejército aquí Lo bueno es que Al ser Al habernos declarado Una guerra santa Van a empezar A venir Sí Vete para acá Van a empezar a venir Naciones vecinas Que sean Pues eso Católicas Y quieran ayudar A defender Que nos quieran ayudar A defender El cristianismo ¿Vale? Entonces Espérate Ya esto no tiene ningún sentido Así que vete para acá Aquí tenemos un problema Bastante chucho Porque 1400 tropas Es una barbaridad Es una barbarité Sí tíos Yo creo que El momento De dejarlo Ha llegado Ha llegado Porque tengo Un montón de cosas Ahora que están pasando Tío Y además está Está emocionante Lástima que El puto rey Se nos haya muerto Joder Nos ha fastidiado Los planes A veces pasa Es lo que tiene Pero me vas a contar tú ¿Por qué se iba a morir Por una herida? O sea no está ni gravemente herido Ni nada Simplemente estaba herido Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? En fin chavales Espero que os esté gustando Ahora sí que aprecio Los consejos más que nada Y voy a esperar A que me digáis Lo que me tengáis que decir No sé Me hallo ahora mismo Un poco Abrumado Por todo lo que está pasando ¿Vale? Lo bueno es que sí que tenemos Un buen aliado aquí Este hombre además No está en guerra con nadie Simplemente tiene 5.000 tropas Que está dispuesto A prestarnos ¿Vale? Para acabar con esta revuelta Y para acabar con esto Lo mejor De todo Es que Espérate Tú estás en guerra con Hostile tal Vale Vale Bien Tengo Tenía un poco de cague ¿Vale? Que los diferentes Vasallos De los Omeyas Nos fueran declarar la guerra A las Zonas que están ya En revuelta ¿Vale? Que es lo que normalmente Suelen hacer Y que es lo que hemos hecho nosotros ¿Vale? Bueno tíos Que hay muchas cosas que hacer ahora mismo Y me veo abrumado Necesito calmarme un poquito Así que nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Muchísimas gracias por estar ahí Ahora sobre todo Y más que nunca Necesito vuestro apoyo Y vuestro cariño Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Un saludo muy grande Y hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio